Hola, los invito a que miren el siguiente video sobre un muchacho que a muy temprana edad concibió un proyecto muy ambicioso para limpiar o remover y darle uso al plástico que se ha concentrado en grandes islas en los mares del planeta. Disfruten este video. Gracias por ver el 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 video.